Un saludo a todos ahí en el estudio, ya saben, jueves de tercer milenium, de visitar una de muchas casas que tienen para ustedes, de muchos fraccionamientos a lo largo de nuestra zona conurbada, Tampico, Madero y Altamira. Y como siempre nos recibe la licenciada Blanca López Betancourt para que nos platique cómo le puede hacer la gente para adquirir una de estas bellas casas. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, es un gusto que estén aquí, ¿verdad? Y bueno, nos encontramos en fraccionamiento Esmirna, que está ubicado en la calle Carranza, 606 de lo que es la colonia Loma del Gallo, muy cerquita de lo que es Bulevar Adolfo López Mateos, a unos cuantos pasos, así que tiene una excelente ubicación y aparte de que está pues alrededor todo un centro comercial y muy fácil acceso a todo, déjeme decir de qué está fraccionamiento. Está en Ciudad Madero, pero tú buscas a lo mejor en Tampico, en Altamira. Bueno, los expertos son los de tercer milenium, los líderes en construcción, que miren nada más qué hermoso diseño aquí en el recibidor. Sí, 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 de hecho, construcciones de tercer milenium, pues bien se caracteriza por ocupar los mejores espacios, los mejores diseños, los mejores acabados y sobre todo, hecho con los mejores materiales. Como pueden ver, pues aquí está este, un espacio bastante confortable, ¿verdad? Aquí en lo que es la parte de arriba, pues tenemos tres recámaras y aquí está lo que es un recibidor, que puede ser este, algún área de televisión. Sí, sí. Y está bastante, recuerde, visítenos o márquenos y nosotros lo traemos a conocer, este profesionamiento es Mirna. Está divino. ¿Tienes alguna duda, una pregunta con respecto a cómo pagar estas casas? Tienen unos expertos certificados y recordar algo muy importante, ¿verdad? Sí, así es, contamos con asesores certificados que le van a dar la mejor asesoría y sobre todo, mire, déjeme decirle que esta casa, pues cuenta con dos baños completos y medio lo que es el recibidor también y ya está incluido lo que son los canceles de baño que están muy padres, accesorios, closet, o sea, tiene mucha ventaja ya que únicamente es venirse a vivir con sus muebles y ya. Muy cierto, licenciada. Estamos en la recámara principal, también tiene su baño con vestidor, tiene un balcón, está divino, está tranquilo, está fresco, está agradable el ambiente. Usted busca una casa que va a tardar mucho tiempo en darle mantenimiento porque son los mejores materiales, esta es la mejor opción, el patrimonio de su familia. Nuevamente, licenciada, los teléfonos. Sí, así es, 210-9050-215-1491 y recuerde, estamos en Boulevard Adolfo López Mateos frente a la Clínica 77 y este fraccionamiento que acaba de ver es Esmirna, se llama Esmirna y está ubicado en la calle Carranza de lo que es la colonia Lomas del Gallo aquí en Ciudad Madero. Está divino, ya quedan muy poquitas casas, no te esperes porque luego podrías pasar por aquí y decir, yo quería vivir ahí. No, no, que se haga realidad para que ya con tus amigos de Tercer Milenium y bueno, obviamente con tu familia, hagas ese sueño en realidad de que tengas el patrimonio de tu familia. Deja de vivir con los suegros, deja de pagar renta, esta es tu mejor opción. Vamos con más en Pasarela. Dos o tres para poder ver más cosas, esto es lo mejor de todo, que al pasar el tiempo vamos a tener más canales en esa misma televisión de aire. Así es. Así que hay que cambiar. Claro, es un cambio que va a marcar en la historia de la tecnología de nuestro país porque con ello, con ese apagón se van muchos recuerdos pues de muchos programas que marcaron la historia de nuestro país y que ahora, bueno, saben que todos los cambios son para mejorar y que poco a poco en varios estados de la república vamos a ir teniendo el apagón analógico. Sí nos suena la palabra como que el apagón analógico y nos brinca, nos brinca, pero no, es un cambio para mejorar en cuestión de tecnología y bueno, vamos a poder ver esos programas que tanto nos gustan con una mayor calidad. Ahora sí que le vamos a ver casi casi hasta el poro de nuestro artista favorito. Bueno, y para tranquilidad del público ya se inició en un estado de la república mexicana, es Nuevo León, Nuevo León ya lo inició y de esa manera usted si tiene algún conocido, alguna conocida o algún familiar. Es cierto, es muy cierto, ¿eh? Ventajas y desventajas de la nueva era. Claro. Pero bueno. Es más. Ya te vi, Gabino, va a poder ver, mire, así, así va a poder ver usted todos los detalles de las piernas de Marcela. ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¿A quién es de nada? Marcela no se depiló. ¡Pum! Sí me depiló. ¡Pum! ¡Pum! No, no, no. En el caso de que un día te ven así. Cuando ya nos toque a nosotros también. ¡Ah, cuando nos toque a nosotros! Pero bueno, para gente, hay gente que dice, ¡ay, no! ¡Qué tristeza! No, hombre, todo es una chulada. La época moderna es una chulada. Y bueno, para quien también está esperando una rica sugerencia para comer en familia, que ya la vi comer. ¡Tremenda, Lely! ¡Qué come, Lely! ¡Vamos juntos con ella! ¡Ese chino, tremendo! Oye, chino, ponme a atreverlo desde el principio, ándale, no seas malo. ¡Ándale! Todo el mundo sabe que soy mucho para ti. ¡Bibi! ¡Con mensaje subliminal! Esa rola muy, muy buena. Oigan, ya huele a fin de semana. Tienes algún evento, quieres lucir guapo, espectacular, pero también por dentro. Quieres relajarte primero, sacar todo lo de la semana laboral. Bueno, pues en TDC Centro Mico y Spa pone a tus órdenes las promociones de este mes. Porque, escucha nada más, vas al gimnasio y haces dieta, pero tienes por ahí una lonjita que no puedes bajar. Bueno, pues tienen muy buenos planes. Por ejemplo, el plan reductivo, que son seis lipodrenajes, seis reductivos, tres cavitaciones, tres radiofrecuencias, tres vendas frías y tres saunas. Porque, bueno, ya después de haber ido a TDC, déjame presumirte mi vestido del día de hoy. Que me dijeron, oye, el collar es aparte. No, no, esa parte. ¡Acá estoy! ¿Quién es el lichito? Acá está el lichito. Mira, es parte del accesorio del vestido. Está muy bonito. ¿Dónde lo vas a...? Como que quítalo. Ah, bueno. Ahí va, ahí va la vuelta. Muchas gracias. ¡Santo llamando a Blu Demo! ¡Santo llamando a Blu Demo! Muchas gracias a Laboro por el patrocinio de mi vestuario. Porque este vestido está padrísimo. Es muy de temporada y dentro del otoño vas a encontrar ropa, vestidos, accesorios, shorts, blusas, pantalones, muchas cosas. Además, hasta ropa interior. Todo para que tú, como yo, te luzcas con Laboro. ¿Dónde se encuentran ubicados? En Zona Centro, en Plaza Cristal y en Plaza Tres Arcos. Ya me voy. ¡Vamos a un corte y regresamos! 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 Oigan, ya le dijeron, ya eran las urracas, ¿por qué empezaron acá? Acuérdense, que bien despeinada, que todos los jueves tenemos las breves del cine. Las breves del cine, que están buenísimas, todo lo que pasa en el espectáculo de los famosos actores de Hollywood. ¿Qué estará pasando, Marce? Pues vamos a verlo de una vez. Oye. ¿Qué tal? ¿Cuánto accidentado? Pero también muy buenas noticias con respecto al cine mexicano, porque cada vez nos va mejor y nos vamos posicionando muy bien. A mí me encanta siempre ver actuando a Gael García. O sea, ya lo habíamos visto mucho tiempo, como que de director, regresa a actuar y yo creo que se va a llevar un premio con esta película. Ojalá, ojalá, porque para... A ver, otra vez. Espérame, es el micrófono. Ya. Ya. Ojalá que sí, porque definitivamente muchos fans lo extrañaban. Y el cine mexicano nos vamos posicionando cada vez más y más, tanto en producciones, como en colaboraciones y también en los actores. Definitivamente. Vamos, Gael, tú puedes. Uy, ya sí. No, ¿por qué? Bueno, ya, vamos, que me sigue. ¿Qué pasó ahí? Muy buenos días. Continúan las condiciones que ya conocemos. Precipitaciones, sobre todo en la madrugada, en las primeras horas de la mañana, durante la tarde, el mismo pronóstico de este inicio de semana. Un sol radiante, un cielo despejado, lo cual va a estar generando sensaciones térmicas elevadas. Pero, ¿qué tal las mañanas y las noches? Mucho más frescas y agradables. La mínima que se está manejando es entre los 23 a 24 grados centígrados para estos próximos días. Es algo que se agradece, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y justo comenzó cuando inició el otoño. O sea, qué bueno. Hay que agradecerlo, por supuesto. Adelante, Marce. Muy buen día a toda la República Mexicana que nos está viendo en el canal 628 Local News de Sky. Vamos a ver una zona de inestabilidad que al momento se encuentra aproximadamente hacia la zona del Golfo Yelitzmo de Tehuantepec. Pero más adelante le voy a estar platicando de esta zona de inestabilidad porque va a estar generando precipitaciones de carácter muy importante. Además, al momento le voy a mostrar el mapa que nos indica que tenemos condiciones de cielo de parcialmente nublado a totalmente despejado en gran parte de la República Mexicana. Ya nos vamos a ir recuperando y vamos a tener condiciones más agradables y estables, sobre todo hacia la zona fronteriza. Porque ya tenemos un termómetro máximo ya no tan marcado alrededor de los 40 grados centígrados, sino también estuvimos generando, como podemos ver en la imagen, ya una corriente de vientos máximos que atrajo nubosidad, algunas precipitaciones, un refrescamiento ligero en la temperatura. Además de que, bueno, como podemos observar en la imagen, no tenemos presencia de nubosidad importante cubriendo a la República Mexicana. Solamente es en las costas de Sinaloa, ligeramente también todo Sinaloa es donde vamos a tener precipitaciones. Y bueno, estas precipitaciones son generadas por un amplio flujo de humedad que va a estar generando inestabilidad para estas próximas horas y días. Estas lluvias van a ser de carácter ligero a moderado y por la tarde-noche del día de hoy pudieran estar acompañadas de hasta actividad eléctrica. Tenemos dos zonas de inestabilidad que, como podemos ver en el mapa, una se encuentra ubicada en el Mar Caribe. Tiene muy bajo desarrollo ciclónico, se encuentra hacia la zona fronteriza sur de nuestro país. Y de este lado es donde tenemos la información con respecto a la zona de inestabilidad. Aquí esta zona de inestabilidad que ya tiene un 20% de desarrollo ciclónico. Sus coordenadas son 10.5 grados latitud norte y 94.0 grados longitud oeste. Se encuentra aproximadamente a 485 kilómetros al sur-suroeste de la desembocadura del río Suchiate, que está en la frontera de México con Guatemala. Se está desplazando hacia el norte a una velocidad muy lenta. Esto no es nada favorecedor, ya que pudiera tomar fuerza de las aguas cálidas del Pacífico. Se está generando vientos sostenidos de 20 kilómetros por hora con rachas de 35 kilómetros por hora. Esta zona de inestabilidad hay que mantenerla bien vigilada, bien informados a todos aquellos que nos estén viendo. Desde, por ejemplo, Chiapas, Oaxaca, sur de Veracruz, también Tabasco, además de toda la zona que, bueno, Guerrero. Mucha atención porque tiene un 20% de desarrollo ciclónico y pudiera estarse tomando mayor fuerza, ya que se está desplazando muy lentamente. Para nuestra zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, ¿cómo se prevé que esté en estos próximos días? Ya lo sabe, continúa el pronóstico de precipitaciones de un 60%, pero durante la noche, madrugada, primeras horas de la mañana y condiciones de tiempo seco y estable durante la tarde. ¿Por qué? Porque, bueno, domina la circulación de alta presión, esta circulación anticiclónica que va a estar favoreciendo tiempo seco y estable durante el día y, bueno, este flujo de humedad que está favoreciendo, bueno, las lluvias durante la noche. Como decimos el día de hoy, allá en Ciudad Mante, un beso muy especial a todos aquellos que nos ven a través del canal 3, el canal de Familia Mantense, que al momento el termómetro está alcanzando una temperatura de 23 grados centígrados, misma sensación térmica, humedad entre los valores normales, condiciones totalmente contrastantes en Ciudad Mante, ya que ellos tienen una probabilidad de precipitaciones muy baja, en un 10 a un 15%, además de que para el día de hoy la máxima está entre los 34 a 36 grados centígrados, con un cielo parcialmente nublado, hasta totalmente despejado. Vamos con las condiciones actuales del puerto Jaibo. Estamos alcanzando en esta mañana los 24 grados centígrados, por fin muy agradable esta mañana con el termómetro, humedad en un 89%, punto de rocío, 22 grados centígrados, oleaje reportado por Capitán en Puerto, con altura totalmente estable de 2 a 3 pies y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones, vientos en total y completa calma, presión atmosórica ligeramente elevada en los 1.014 milibares. El día de hoy vimos el orto tempranito a las 7 con 20 minutos, había una cobertura de nubosidad muy densa en nuestra zona conurbada, no lo pudimos observar por las lluvias, pero el ocaso sí lo vamos a ver a las 19 con 25 minutos, como cada mañana. Le quiero recordar que en vigilancia automatizada, quiero que esté usted mucho más seguro, le ofrece alarma inteligente y sistema de automatización para casa u oficina, tenga el por eso alarma en sus manos, funciona con todos los teléfonos, iPhone, MacBerry, Android y iPad, no requieren ni telefónica y se puede activar la alarma desde su celular, cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil, opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo esto desde su celular, que espero informarse ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada. Hay más detalles del pronóstico del tiempo, no se va a iniciar, mucho más le cambie, y continuamos con más aquí en Punto de Vista, buenos días.